De nuevo con ustedes desde Rionegro, Antioquia, el Grupo Trinos del Campo. Nos encontramos muy complacidos de saber que estamos sembrando una semillita de la música colombiana que está tan poco difundida. En el día de hoy nos vamos a complacer con el vals titulado El Camino de la Vida del compositor Héctor Ochoa, considerada la canción más bella de Colombia. Que la disfruten. El Camino de la Vida Mientras sus manos dejen la existencia. Después llegan los años juveniles. Los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define su perfil. El alma ya quiere volar y fue la canción que aprendemos del dolor y la alegría. Son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un único ideal, formamos un lío de amor. De tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo. Con frutos del ovino, crea Dios bendito. La alegría, de tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo. Lleguen lejos, de tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo, de tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!